Hola, soy Solina y hoy vengo a hablarles sobre el sebulé. El sebulé tiene su nombre sentido, que le dicen en largo, sebulé o alusatismo. También tiene su origen de hacerse entrar a la sudoropa. Con una cabeza tiene 12 burbillos. Nosotros invitamos a ustedes a que experimenten, como puede ser en otros estados de Venezuela o más, como ya lo hicimos estudiantes, maestros, representantes y comunidad. Invitamos a ustedes a que ustedes hagan eso. Puede ser que inviten en otros estados, pero háganlo. El asocio de los estados Mérida, Táchira y Turrillo, pero nosotros los cultivamos aquí en otras escuelas. También invitamos a todos los estados de Venezuela a que siempre hayan sebulé en los hogares y escuelas. Desde la Escuela de la Universidad de Venezuela, impulsamos este proyecto, como viene haciendo el sebulé, a todos los directores y directoras de este estado y de los demás estados del país, para que sea un proyecto sustentable y productivo. Conózcanlo. Gracias. Gracias.